En el fútbol, la calidad de los grandes futbolistas nos permite ver goles de todo tipo dentro del terreno de juego. Pero existen goles en este deporte que han pasado a la historia del fútbol por el increíble aprovechamiento de las habilidades de los jugadores a la hora de marcar el gol. Es por eso que el día de hoy te invitamos a ver goles imposibles que si no hubieran sido grabados, nadie creería. Veremos una recopilación de los goles más impresionantes de toda la historia del fútbol. Así que, sin nada más que decir, empecemos con el video. Y para empezar, en este partido correspondiente a la Liga Argentina de Fútbol, un centro hacia el borde del área fue definido y de la forma menos esperada posible. Y es que el futbolista Denny Wells ensayó una impresionante tijera de volea impactando el balón y enviándolo justo hacia la escuadra izquierda del arco, dejando al portero sin posibilidad alguna de detenerlo. Sin dudas, un absoluto golazo. Sabemos que la pegada de Kevin De Bruyne es increíble y aún así no deja de sorprendernos partido a partido. Observen este remate teledirigido que efectúa desde fuera del área y lo envía hacia el fondo del arco rival, desatando el festejo de todos los aficionados del Manchester City. Este futbolista de la Serie A italiana se había pasado del balón luego del centro de su compañero, pero eso no significó que no pudiera definirlo, ya que el mismo se lanzó hacia adelante e impactó el esférico con un tacón que el portero no se esperaba ni pudo detener. Este jugador intentó enviar un centro para que alguno de sus compañeros mejor posicionados pudiera convertir el gol, pero en vez de eso el tiro le salió hacia el arco y terminó convirtiendo un golazo el mismo. Observen cómo se toma su rostro en señal de sorpresa luego de lo ocurrido. La resolución de este futbolista de Bundesliga fue simplemente perfecta, con un giro y un control de balón deja atrás al defensa y queda mano a mano frente al portero, a quien intenta evadir, pero no logra engañar, por lo que resuelve de la mejor manera posible, con un tacón a contrapié del portero que este no puede detener, un auténtico golazo nacido desde la inteligencia y la habilidad de este jugador. Este jugador recibió el balón en una buena posición, pero se encontró con la salida del portero casi encima de él, así que resolvió de esta forma para lograr sobrepasar al de los guantes y marcar el gol con la portería a su plena disposición. Indudablemente, una magnífica forma de resolver una jugada. Este golazo nominado al premio Puskas de Dimitri Payet fue sin dudas uno de los mejores del año pasado. Toma el balón en el aire con una impresionante volea y lo envía con la potencia y la dirección justas hacia el arco, defendido por un portero que no pudo hacer otra cosa que observar cómo el balón inflaba las redes, otra obra maestra del crack del Marsella. Este centro hacia adelante se antojaba complicado para Olivier Giroud, pero el gran centro delantero francés logró rozar el balón en el aire, cambiando su dirección de una forma sutil pero efectiva, para que el portero no lo pudiera detener. Estos también son golazos y este futbolista francés lo sabe. Este tiro de Dani Olmo también pretendía ser un centro, pero a veces la fortuna está de tu lado y el español terminó dirigiendo el esférico hacia la portería por detrás del portero, que a pesar de su estirada no pudo desviar la trayectoria del mismo. Aunque no haya sido intencional, estos goles valen por igual. Esta es la definición perfecta de un gol que si no hubiera sido grabado, no podría creerse. Erling Haaland aprovecha el saque de su portero Ederson para tomar una buena posición, esquivar al portero con el balón y luego sacar del camino al último defensor con su cuerpo, para quedarse con el balón en los pies y convertir un gol nacido de la fuerza, potencia y habilidad del mejor centro delantero del mundo actualmente. Y ahora, una vez más en este video, tenemos al crack francés Olivier Giroud en su etapa con el Milan, impactando el balón con una impresionante volea en el aire desde muy cerca del arco para convertirlo en gol. No queda ninguna duda de que este jugador es letal de cara al arco. ¿Mbappé recibiendo una doble marca? No es problema para él, ya que en este partido podemos ver cómo pasa por el medio de los dos jugadores, con un hábil gambeta para quedar de frente al arco y definir con suma categoría. La tortuga demuestra de lo que está hecho partido a partido y no deja indiferente absolutamente a nadie. La primera temporada en el Liverpool para Darwin Núñez no ha sido tal y como él esperaba, pero aún así dejó destellos de su gran habilidad, como este gol, en el que aprovecha el pase de Salah para definir de forma majestuosa, de un modo que ninguno de sus marcadores esperaba. El delantero uruguayo probablemente dará más de que hablar en sus siguientes partidos. Cuando un partido se encuentra en sus últimos minutos y un equipo va perdiendo, es normal que el portero suba en el tiro de esquina hacia el área rival para intentar cabecear el balón. En este caso, Manuel Neber no cabecea el balón, pero al separarse de la jugada, logra quedarse con él mismo y pasarlo al delantero de su equipo, consiguiendo una asistencia y el empate del encuentro para el Schleick 0-4. El gran Super Mario Balotelli sigue dando de qué hablar en el fútbol, como en el año pasado cuando hizo este golazo luego de una bicicleta endiablada que dejó inerte a su defensor y la posterior definición de Rabona hacia el segundo palo. Este futbolista italiano nunca ha dejado de estar en boca de todos a lo largo de los años y su calidad demuestra el porqué. Luego de este tiro, el portero logra una impresionante atajada, pero el balón queda en medio de dos delanteros, quienes ejecutan ambos una chilena al mismo tiempo, impactando juntos el balón y convirtiendo un golazo que parece salido de la serie de Oliver y Benji. Sin dudas, un tanto que solo ocurren los dibujos animados. Christopher Uncucu se encontraba en la temporada pasada en una forma impresionante, previo a su lesión, en la que nos dejó momentos, jugadas y goles increíbles, como este que están viendo. Esperemos que este crack francés vuelva pronto al nivel al que nos tenía acostumbrados. En un tiro de esquina, lo último que te esperas es que el jugador intente enviar el balón hacia el arco. Justamente eso es lo que hizo este futbolista, marcando un impresionante gol olímpico que desató inmediatamente el festejo de todos sus compañeros. Muy probablemente nadie en el estadio se lo esperaba, pero sin lugar a dudas es un absoluto golazo. No entendemos por qué, pero a este futbolista del Benfica se le ocurrió marcar un gol de esta impresionante forma. Y nada más y nada menos que en la UEFA Champions League. Sus compañeros no lo podían creer y fueron todos a festejar el gol junto al autor del mismo, cosas que posiblemente solo pasan en la lucha por la orejona. Este es otro intento de centro que el lateral izquierdo impacta con toda su potencia y el mismo termina desviando su trayectoria hacia el arco e inflando las redes de la portería. Aunque actualmente hay muchos goles de este tipo, sigue siendo increíble ver anotaciones desde esta lejana posición. Tagefu Sakubo es uno de los futbolistas más prometedores de la selección japonesa. En esta ocasión convirtió un gol con una impresionante coincidencia, y es que el joven futbolista nipón logró pasar el balón entre las piernas de tres defensores e incluso del portero para marcar su gol. Tan solo observen la secuencia y la forma en que este tiro terminó en el arco. No sabes si fue fortuna o habilidad, pero sí que este gol pasará a la historia del fútbol. Cuando un futbolista tiene una excelente pegada y observa al portero adelantado, no debe dudar en intentar el remate hacia el arco esté donde esté. Este futbolista de la Sampdoria lo hizo desde la mitad de la cancha y su tiro terminó en un impresionante golazo que toda la afición del elenco italiano festejó hasta romper sus gargantas. Un gol que sin dudas demuestra la calidad y habilidad de este jugador. El centro de este futbolista fue increíblemente aprovechado por su compañero, quien intentó un taconazo para que el balón impacte en el larguero y luego ingrese a la portería. En la repetición podemos ver cómo claramente el esférico sobrepasa la línea y el gol es perfectamente válido. Uno de los tantos más vistosos que seguramente verás en toda la historia de este deporte. Este impresionante gol de Richard Lisson contra Serbia fue elegido como el mejor tanto del Mundial de Qatar 2022. Y es que el delantero brasileño recibe el pase, realiza un control en el aire y practica una tijera que envía el esférico hacia el fondo de la red. Sin dudas, marcar un gol así en una cita mundialista es un sueño para cualquier jugador. Luego del despeje de cabeza del defensor central, este futbolista intentó una volea con una increíble potencia, que para su fortuna terminó teniendo la dirección correcta y destrozando el arco que defendía el atónito portero. En la repetición podemos ver el efecto que toma ese balón, haciendo más vistoso e impresionante el gol de este gran futbolista. Ahora veamos otro gol que nos ha dejado el último Mundial ocurrido en Qatar 2022. Este tiro libre para Inglaterra es cambiado por gol luego de un impresionante remate de Marcus Rashford hacia el palo del portero, quien se había corrido hacia el medio del arco y luego no puede volver para detener el envío del crack del Manchester United. Un impresionante golazo que podríamos ver una y otra vez. ¿Querían ver otro gol olímpico? Pues aquí lo tienen, esta vez ocurrido en la Premier League y concretamente por el Aston Villa, el efecto y la potencia justa en el balón para que ese envío se haga indefendible para el portero. Cuando todo parecía indicar una victoria para la selección argentina en su debut en Qatar 2022, apareció Salem al-Dawazari, el número 10 de Arabia Saudita, para ahogar el festejo de los aficionados argentinos con este impresionante golazo en el que se saca de encima la marca y desata un potente tiro que el Dibu Martínez no puede detener a pesar de su esfuerzo. Sin lugar a dudas, este festejo a la altura de la situación coronaron este histórico resultado para el equipo asiático que nadie en ese momento podía creer. Y para terminar, esta jugada preparada desde el tiro libre por el AS Mónaco sorprendió a toda la defensa del equipo rival que a pesar de su rápida reacción no pudieron detener el violento y certero remate de este futbolista que marcó uno de los mejores goles de la pasada Ligue 1 francesa. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este, te invito a que veas este video donde encontrarás goles más inteligentes del fútbol. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos hasta la próxima.